Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenemos la interfaz, ya que tenemos la barra de menú, barra de título, la barra de herramientas, ya, y también el área de trabajo, ya. Entonces, la siguiente explicación es, nos vamos a ir a ventana, aquí, a ventana, y aquí vamos a poder hacer clic en la bandeja predeterminada. Ya, bandeja predeterminada, y aquí tenemos todo, todo lo que podemos hacer con dicha bandeja. Y todo lo que tenemos, por ejemplo, materiales, estilos, etiquetas. Voy a cerrar esto, ya, cuando no aparece nada, me voy a ir a ventana, bandeja, y voy a mostrar la bandeja, y ahí aparece todo. Ya, todo lo que concierne a la bandeja de entrada. Listo. Ya, ese es el segundo paso. El tercer paso, ustedes tienen que cerciorarse e ir a cámara, y luego tiene que estar seleccionada aquí, en perspectiva. Ya, en perspectiva. Tiene que estar con un check aquí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar de una manera muy eficiente. El punto número cuatro, es que, vamos a hacer, algunos expertos mencionan que no es bueno utilizar todavía el lápiz. Que primero se tiene que utilizar, ya, el rectángulo, todos, el rectángulo rotado, el círculo, el polígono. Estas herramientas para poder empezar a que aprendan a usar el programa, ya. Entonces, hacemos clic en rectángulo. Ya, miren, aquí tengo el rectángulo, ya. Entonces, como yo he hecho clic aquí, ya voy a empezar a dibujar. Ah, esta es la base, ya. Esta es la altura, ya, el eje Y. Entonces, voy a empezar a dibujar. Ya vamos a hacerle de diez metros. A ver. Diez metros. Menos. Ya, a ver, de nuevo. Ahí podemos observar, ya. Bueno, no le he hecho sin medidas ahorita, ya. Pero ahí tenemos nuestro, nuestro primer objeto creado, que es un rectángulo. También puedo hacer un, un polígono quizás. Ya, entonces, aquí puedo rotar con esto. Ya, esperen. Perdón. Aquí tenemos el orbitar. El orbitar, con esto vamos a poder mover y girar nuestro dibujo. Miren. Ahí están los cuadrantes. Qué lindo. Entonces, ahí estoy creando mis, mis, mis objetos, pero planos, ya. No, 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 no están todavía en manera de 3D o en forma 3D. Qué más voy a hacer. Ya, ahorita voy a hacer otra figurita. A ver un círculo. Ya, miren, qué pasa. Esto está en la base. Qué pasa si yo, a ver, de nuevo voy al rectángulo. Yo quiero dibujar algo acá. Acá, como podemos observar, miren, esto no está en la base. En cambio, el rectángulo grande sí está en la base. Para poder borrar, nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a seleccionar todo así. Ya, pero lo vamos a ubicar esto. Si ustedes desean, pueden seleccionar esta capa y le dan suprimir. Ya, pero ahí solamente se borró el área sombreada. O de otra, y si quieren borrar todo, ya, seleccionamos todas las líneas y le damos suprimir. Es una forma de borrar. Ya, vamos a hacer, vamos a hacer un rectángulo. Ya, me ubico acá. Ok. Ya. Miren, todavía no suelto. Ahí todavía, cuando está todavía, como un pequeño lápiz, acá puedo modificar. Miren, en acotaciones, que está en la parte inferior derecha, ahí dice acotaciones. Por ejemplo, voy a colocar de 3, la medida de 3, 1,3 metros por 6. Y le doy Enter. Y ahí, miren, se formó. Ya, se formó. Pero, voy a cambiar la ubicación. Ya. Ya, miren, aquí. Aquí me he ubicado, ya, de acuerdo a estos ejes. Y lo que voy a hacer es, voy a dibujar un rectángulo. Ya, sin soltar. Porque ahí está el lápiz, no suelto. Y me voy a, y empiezo a darle medidas acá abajo en las acotaciones. Ya, por ejemplo, 3, punto y coma, escribo, por 7. Enter. Ahí se formó. Se formó nuestro, nuestro primer rectángulo con medidas. Ya, nos vamos a la órbita. Y está en nuestra, está en la base. Ya, no olvidar que el eje Y es de color azul. Ya, ahí está. Listo. Para poder nosotros obstruir, ya, una cara, voy a seleccionar. Hago clic acá, ya, y voy a jalar hacia arriba. O hacia abajo, ya. Pero aquí está de la base hacia abajo y aquí de la base hacia arriba. Entonces ya va teniendo forma, ya. Ahora ya se convirtió en 3D. Ya, porque tiene, ya no solamente es un simple, un simple plano, ya. Voy a dibujar aquí otro, otro rectángulo. A ver. Voy a obstruir, pero primero selecciono. Luego me voy a obstruir. Ya. ¿Qué pasa si yo selecciono esta cara? Mira, ahí está, ahí está para seleccionar. ¿Qué pasa si yo selecciono esta cara? Y le doy suprimir. Miren cómo quedó. Voy a dar, me voy a la órbita. Como una cajita. Quedó como una cajita. Ahora sí me voy aquí al círculo, ya. Ahora me voy aquí, voy a seleccionar y luego me voy a ir aquí a empujar o tirar hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Me voy de nuevo aquí a seleccionar. Selecciono y voy, selecciono esta cara que estoy aquí seleccionando. Le doy suprimir. Y vamos a la órbita. Y miren. Miren lo que puedo hacer con este maravilloso programa. Que es hermosísimo. ¿Qué pasa? Ya, entonces la actividad para este día es que ustedes practiquen todo lo que se ha explicado a través de este video. Ya, a través del Ketchup. Ahí está. Y ya, a través del Ketchup. No se olviden guardar. Bueno, eso es todo con respecto a la explicación del día de ahora. Gracias.